Esto desde que pasó a mano de esta gente, hemos tenido conflicto. Nunca hemos solucionado la... Nunca hemos tratado y siempre han tenido los mismos vicios. Pagar en cuota los sueldos, pagar con cheques. Realmente nunca hemos podido revertir esta situación. Y bueno, así está. ¿Llega un límite y qué le deben a los muchachos? Y hay aproximadamente tres meses de sueldo. Tres meses de sueldo, la verdad que es una locura. Los muchachos han aguantado, más no se le puede pedir. Más no se le puede pedir y bueno, hemos llegado a esta situación. Esto realmente es el comienzo de un plan de lucha que hemos resuelto ayer en una asamblea que realizamos. Y bueno, hasta que no aparezcan los sueldos atrasados, vamos a seguir. Estuvieron en el Ministerio de Trabajo con la empresa, se ponen en posiciones firmes por parte de ellos, ¿no? El día lunes hubo una audiencia con la gente de DASA y no se arribó ninguna solución porque no arriman nada. Los muchachos dicen que hay trabajo. Sí, y podría tener mucho más trabajo. De acuerdo a la versión y de acuerdo a lo que los muchachos nos cuentan, han rechazado trabajo. Entonces llama la atención esto que está pasando. La pregunta es, teniendo en cuenta la acumulación de conflictos, la posición de ellos de seguir dando casi lo mismo, casi nada, ¿dónde termina esto? Es lo que queremos saber. De parte nuestra queremos la fuente de trabajo, eso es algo que la hemos defendido. Es por eso que hemos llegado a esta situación, por defender la fuente de trabajo y por cuidar los puestos de trabajo. Pero no se aguanta más, no se aguanta más, absolutamente no se puede vivir si no se cobra. Pido por dos panoramas. Uno, nosotros ayer manejábamos rumores, pero en realidad fuimos a una fuente ligada a Basali y nos decían que no había, por el momento, confirmada ninguna venta, que hay conversaciones. ¿Qué es lo que vos manejás? Porque seguramente dialogás con los directivos de Basali. Bueno, yo la información que tengo con respecto a Basali es la siguiente. La misma es que me estás diciendo vos. Hay conversaciones, están buscando una solución que sea realmente de manera definitiva a la situación de la empresa. Y lo que tengo para decir con respecto a los trabajadores que están asegurados los puestos de trabajo y dentro de esos puestos... También está el tema de la deuda, porque hay una deuda importante de cada trabajador, la empresa con cada trabajador, y eso está dentro de las conversaciones que está llevando la empresa adelante. Pero... Tiene que tener cautela. Es eso, simplemente es eso. Por último, Alcal en su momento planteó un plan de lucha, cobró una parte, ¿cómo está la otra? Bueno, el día lunes cobraron lo que está en el acta. Hasta ahora viene cumpliendo. Y bueno, la semana que viene es otra parte. Cada 10 días hay un dinero que hasta ahora viene cumpliéndolo. Bueno, la diferencia con las otras situaciones es que se cumplió ese acuerdo. Hasta ahora se viene cumpliendo. No podemos decir absolutamente nada. Y bueno, la semana que viene ya estaremos charlando a ver cómo sigue la historia.